En la tarde de este martes, los candidatos electos del Movimiento de Regeneración Nacional dieron gracias a los ciudadanos que les brindaron su total apoyo en las colonias Belén y Colonia Carlos Amadrazo de la Cabecera Municipal y Ranchería Norte Primera Sección de Comalcalco en su gira de agradecimiento. El diálogo es fundamental para construir una sociedad justa y democrática. Mencionó el Químico Espadas, presidente electo de Comalcalco, junto a Lorena Méndez-Denis, diputada federal electa Marlene Martínez Ruiz, diputada local electa y el diputado local Dr. Ortiz Catalá. Agradecerles el apoyo que han brindado a este proyecto. La verdad, me siento muy complacido de estar aquí, en la presencia de todos ustedes en esta reunión. Pues es una reunión de agradecimiento donde se les convoca a ustedes para que nos escucharan. Quiero hacer una invitación, porque no solamente vamos a gobernar para los que votaron por Lorena, vamos a gobernar para todos. Mencionó que juntos seguirán construyendo proyectos que sean de beneficio para toda la población como alcalquense y así tener un gobierno de continuidad. He dicho que este va a ser y seguirá siendo un gobierno de continuidad. Confianza de que las cosas se van a seguir haciendo bien, de que el gobierno va a actuar con honestidad, con transparencia, con austeridad, que queremos que los recursos se utilicen para el bienestar de las personas de Comalcalco. Pues eso es lo que hicimos en la gira de agradecimiento. Y hoy en la tarde estuvimos aquí en la colonia Carlos Amadrazo y con colonos también de La Belén. Nuestro agradecimiento y pues hacerle ver a la ciudadanía, a los que nos escuchan, que vamos a cumplir, que no somos un gobierno que solamente dice las cosas, sino que esas cosas que las dice también las ve reflejadas y hace que se reflejen en hechos.